No es una sensación, los datos lo avalan. Desde que decayó el estado de alarma, nos hemos lanzado a las carreteras, deseosos de recuperar el espacio, los viajes y los encuentros que quedaron congelados. Ya nos movemos en niveles de 2019 y también en lo que se refiere a accidentes. Ese afán por salir no puede llevar a olvidarnos, a dejar en casa la prudencia, que también en la carretera es un seguro de vida. El final del estado de alarma acelera la movilidad por carretera y los accidentes de tráfico. Diez personas han fallecido desde el 9 de mayo en Castilla y León. En estos primeros seis meses del año y pese a las restricciones, ya se ha superado la mortalidad en carretera de la primera mitad de 2019. De hecho, los niveles de movilidad, como les decimos, son ya los de entonces, los de 2019. Hola, ¿cómo están? El 10% de la población que ha tenido coronavirus arrastra síntomas que no desaparecen. Es el COVID persistente. En SACIL se dará una atención específica a estos pacientes. Teresa Gavilán. Castilla y León crea un plan de atención integral para los pacientes con COVID persistente que permita unificar los criterios en el diagnóstico y también mejorar su calidad de vida con tratamientos. Esta mañana el vicepresidente IGEA ha dicho que en Castilla y León se avanza en el plan de vacunación y marca como objetivo completar la pauta a los mayores de 50 años. Lo que es urgente ahora es acabar con las segundas dosis de los mayores de 50, más que nada porque queremos tener inmunizado a este grupo ante la posibilidad de la extensión de la variante India. La Junta no tiene constancia de más casos de la variante Delta, la India. Los conocidos se han secuenciado en este laboratorio de Valladolid, de referencia en España. Aquí se pone apellido, Linaje a las mutaciones del coronavirus. Los llevan detectadas 50. No se ha tomado aún una decisión cuándo podremos prescindir de las mascarillas en exteriores. Pero a horas de que se reúnan las comunidades y el ministerio para abordarlo, esto ha dicho el presidente del gobierno. Hemos alcanzado velocidad de crucero en la mayor campaña de vacunación de nuestra historia. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. Son parte de la actividad económica en las ciudades y se reactivan. Vuelven los congresos presenciales y sus participantes a ocupar plazas de hotel y a consumir en la hostelería. Burgos, Leticia Gutiérrez. Sí, aquí en Burgos, primer gran congreso en 15 meses. Es un evento sanitario. El 98% de los 500 participantes están vacunados. El resto tendrán que presentar una PCR negativa para entrar. Pero este congreso significará, sobre todo, un gran balón de oxígeno para la hostelería burgalesa. Es el primer congreso que asistimos y, la verdad, con muchísima ilusión. El ser, ahora mismo, referente nacional, el primer congreso de una magnitud, como bien acabamos de decir, de 500 personas, creo que es beneficioso no solamente para el sector hostelero, económico de la ciudad, sino también un poco para el posicionamiento de esa ciudad segura. La madrugada ha sido tormentosa, la mañana un poco más tranquila y por la tarde se reactivan los avisos, Francisco. Sí, bochornosa también durante la noche. Con esa humedad nos ha costado considerar el sueño con las temperaturas tan altas. En las conexiones hemos visto que teníamos tiempo bastante estable, cielos despejados, pero ya intuíamos en esas ramas de los árboles cómo se levanta el viento. Vuelven las tormentas por la tarde, generalizadas, temperaturas que bajan un poquito. Vamos con el mapa de avisos, porque están activos en siete de las nueve provincias de Castilla y León. Ojo en las montañas de León, donde pueden ser fuertes. Es la primera vez en la semana que los vemos naranjas. Pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una sola hora. Venimos, veníamos de una evolución positiva. En los últimos 30 años, desde 1989 y hasta 2019, la siniestralidad en la carretera ha bajado un 80%. En Castilla y León este descenso ha sido aún mayor, un 87%. Sin embargo, en las últimas cinco semanas y tras finalizar el estado de alarma, se observa un repunte en los datos asociado a un aumento de la movilidad. Nos desplazamos por carretera igual que en 2019. Pues bien, en este tiempo, diez personas han fallecido en Castilla y León en accidentes de tráfico. Diez en 40 días. Cuatro de ellas conducían bajo los efectos del alcohol o las drogas. Tatiana Ojeda. Sí, desde hoy hasta el próximo 22 de junio se intensificarán los controles de alcohol y drogas en las carreteras de la comunidad. Desde la Dirección General de Tráfico nos han confirmado que se ha notado un aumento en el movimiento de vehículos desde el final del estado de alarma el pasado 9 de mayo. Y efectivamente se puede percibir que se ha recuperado el nivel de movilidad del año 2019. Estos datos irán aumentando en los próximos días según se vayan acercando las vacaciones. Con el fin de las restricciones de movilidad las carreteras se han vuelto a llenar. Estamos aproximadamente, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, en las mismas cifras que antes del estado de alarma. Este cambio lo han notado sobre todo los transportistas. Viernes, sábado, así, las carreteras están muy más lenas de tráfico de coches. Fines de semana bastante. La gente tiene ya ganas de moverse, yo creo. Que vuelva la actividad a las carreteras también les ha favorecido a ellos. Los primeros meses no había nada, nada, todo cerrado, era el camión y solo el camión. Allá puedes ir beberte un café, tomar una ducha. Y a los propietarios de áreas de servicio que ya se preparan para el aluvión de las vacaciones. Me ha dicho mi hija que el fin de semana va a coger un obrero o dos más. Lo que más preocupa de estos viajes es la irresponsabilidad al volante. Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que se debe moderar la velocidad y no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Nos estamos moviendo y más que lo haremos en las próximas semanas. Los hoteles no solo están sacando a sus plantillas de los ERTE, sino que empiezan a llenar sus agendas de reservas. Segovia, Laura Hernández. Aquí en Segovia capital prácticamente todos los hoteles están abiertos y con muy buenas perspectivas de cara a la campaña de verano. Y eso, a pesar de que todavía se tienen que conformar únicamente con el turismo nacional. En este hotel miran con optimismo al verano. Las perspectivas son buenas porque se ha perdido un pelín ya el miedo y la gente tiene ganas de salir. Comienzan a recuperar los datos de ocupación del año pasado e incluso previos a la pandemia. El perfil de los usuarios, familias para estancias largas y parejas en fines de semana que cada vez más reclaman servicios como piscina o spa. Llegan desde toda la geografía nacional con un importante peso de Madrid. Junio, por ejemplo, estamos en un 40% de ocupación que es bastante correcto y esperemos en julio y agosto llegar a niveles del 80-90%. Un respiro después de siete meses prácticamente a cero que también comienza a reflejarse en las plantillas. Aquí el 90% de los empleados ya están fuera del ERTE, aunque no es el ritmo con el que están reincorporándose los trabajadores en el resto de hoteles de la capital. A no tener demasiada ocupación pues al final el empresario el venido de un hotel no se atreve a sacar a la gente de los ERTE. Tenemos casi todos los hoteles que están abiertos. Creo que hay dos en particular que no han abierto por sus circunstancias. Esperan que después de este verano llegue un otoño en el que puedan recuperar a otros de sus clientes esenciales, las empresas. No es para menos el entusiasmo con el que han recibido estos niños en Israel que ya no tienen que llevar mascarilla en el colegio. Su profesora se lo acababa de comunicar. Tanta emoción había que algunos incluso las han destruido mientras saltaban de alegría. El vídeo se ha viralizado en las redes sociales. En España aún no hemos decidido qué pasará con la mascarilla en exteriores. Lo han planteado algunas comunidades, se lo hemos escuchado a Fernando Simón, pero nada oficial hasta hoy. Por primera vez el presidente del gobierno se ha pronunciado al respecto y horas antes de que las comunidades lo aborden esta tarde en la interterritorial. Pronto vamos a abandonar las mascarillas también en la calle. La semana pasada administramos más de 3,5 millones de dosis superando nuestra capacidad histórica de vacunación que era ya de por sí muy alta y en unos días vamos a cumplir el siguiente hito que se había marcado el gobierno de España de tener más de 15 millones de compatriotas vacunados con pauta completa. Las comunidades mantendrán la vacunación por grupos de edad hasta finalizar el proceso aunque se permitirá cierta flexibilidad para agilizarlo. Así lo acordaron ayer. Hoy el vicepresidente de la Junta ha remarcado que es importante ahora mismo completar la pauta de los mayores de 50. ¿Y qué lo es por este motivo? Lo que es urgente ahora es acabar con las segundas dosis de los mayores de 50 más que nada porque queremos tener inmunizado a este grupo ante la posibilidad de la extensión de la variante india. Esto es una de las cosas que nos preocupa porque sabemos que en este caso que estén vacunados a dosis plena con la doble dosis es importante. Impedir que personas por culpa de los desplazamientos veraniegos o las vacaciones no puedan recibir su dosis en el momento de la llamada a la vacunación masiva es el objetivo del sistema puesto en marcha por la gerencia de salud de Salamanca. A través de una doble vía telefónica el call center de la vacunación COVID o el propio teléfono del centro de salud indicaremos esta circunstancia y se nos responderá indicando cuál es la fecha elegida para esa vacuna que no pudimos recibir en su momento. El planteamiento es que estas vacunaciones de personas que quedaron descolgadas se produzcan los sábados para evitar alterar el ritmo de vacunación. 240.000 personas en Castilla y León están afectadas de COVID persistente. Son pacientes que no se recuperan totalmente y arrastran síntomas que llegan a incapacitarles. Estos pacientes recibirán una atención integral y específica en la sanidad pública. Teresa Gavilán. Sí, con un programa cuyo objetivo es unificar criterios a la hora de diagnosticar y sobre todo de poner un tratamiento a los miles de pacientes que en Castilla y León padecen COVID persistente. Sanidad calcula que el 10% de los casos graves que se han recuperado tienen uno o varios síntomas que se prolongan durante semanas y que en muchos casos no les permite hacer una vida normal. Será el médico de familia quien diagnostique el COVID persistente y quien derive a los especialistas que sean necesarios para que pongan tratamiento. Es todo muy transversal, como se ha demostrado a lo largo de este tiempo y tienen mucho que decir los médicos de familia, los neumólogos, los internistas, los neurólogos, los cardiólogos, es decir, todos aquellos que puedan tratar o abordar el problema del COVID persistente. La Junta no tiene constancia de nuevos casos de variante Delta, la antes denominada variante India. Conocer los numerosos linajes, que así se llaman científicamente, del coronavirus es un proceso de laboratorio. Requiere un minucioso trabajo de secuenciación, que es lo mismo que saber leer la genética del virus y detectar sus mutaciones. Castilla y León cuenta Mayadolid con uno de los laboratorios de referencia en España. Este es el dibujo genético de la variante alfa o variante británica, la predominante en Castilla y León. Nosotros empezamos a secuenciar en enero, el 4 de enero, y empezábamos a ver uno, dos, cinco, diez casos de variante británica. Ahora mismo, pues es más del 95%. Secuenciar una muestra o lo que es lo mismo leer su información genética pasa por capítulos de laboratorio como estos, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de la Comunidad, en Valladolid. Un lugar de referencia en España para conocer las variantes del virus. El material genético de cualquier organismo son cuatro letras, A, T, C y G. Entonces la combinación A, T, T, C, G, T, 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 A, es lo que nosotros leemos. En el archivo mundial que hay de secuencias, pues ya hay más de 1.500 distintas variantes. En Castilla y León hay cerca de 50 detectadas. Tenemos que reflexionar que hay muchos individuos infectados y que entonces se provocan un montón de mutaciones. Este laboratorio es también referencia por su rapidez en dar resultados. El equipo que se adquirió permite 384 muestras y tarda 13 horas. Podemos tener los resultados en un tiempo óptimo de dos, un par de días. Desde enero, este equipo ha secuenciado aquí más de 5.000 muestras. La Fiscalía investiga ya el caso de presuntos abusos sexuales en el hospital de Medina del Campo, en Valladolid, por parte del traumatólogo que falleció en accidente después de saber que había denuncias contra él. Distintos profesionales del hospital van a ser citados en los próximos días por la Fiscalía para declarar en este primer momento de la investigación. A la denuncia de la gerencia regional se ha sumado un escrito del defensor del paciente que también reclama que los hechos sean investigados. La fiscal que lleva el caso ha confirmado a Castilla y León Televisión que es un asunto muy complejo. Se abren diligencias por uno o varios delitos contra la libertad sexual. Vuelven los congresos presenciales tras el parón de este año largo y con ellos también los ingresos para las ciudades que los organizan. Burgos se ha estrenado con un congreso médico en el que todos sus participantes ya están vacunados. Foro una evolución, Leticia Gutiérrez. Sí, así es. De hecho, el 98% de los participantes son sanitarios, como bien dices, están vacunados. Los que no tendrán que presentar una PCR negativa para poder participar. Seguridad también entre los trabajadores del Foro una evolución ya que se les somete a pruebas de antígenos. Es un congreso muy importante para reactivar la actividad económica en bares, restaurantes y hoteles tras 15 meses sin ningún evento de este tipo. Es el primer gran congreso que se celebra en Castilla y León tras el estallido de la pandemia. Para nosotras es el primer congreso. Somos matronas y venimos de La Rioja. Yo vengo de Cádiz, de Cádiz Capital y la verdad es que con mucha gana. En total, 500 asistentes, la mayoría sanitarios vacunados. Seguridad absoluta. Identificados en todo momento con esta acreditación. Tenemos un número de inscripción confirmado para que tengamos un sitio concreto en la sala cuando nos sentemos. Pero también comerciales y psicólogos que han tenido que presentar una PCR negativa para acceder al edificio. Estamos creando una especie de burbuja. Y el personal de sala, sonido y seguridad al que se está sometiendo a un test de antígenos diario. A alguna persona se le ha tenido que impedir el acceso al congreso. Y fuera de este Fórum Evolución, hoteleros y hosteleros que casi un año y medio después han vuelto a decir aquello de estamos completos. Ayer por la tarde noche ya podemos decir que hubo una alegría en el sector hostelero bastante importante debido a que muchos de los asistentes hoy al congreso ya se dejaban ver por la ciudad. Montadores, técnicos y tal ya trabajamos muchísimo y hoy desde que hemos abierto pues es un continuo de gente. Con la esperanza de que este primer gran congreso sea el inicio de la recuperación de uno de los sectores más importantes para el turismo burgalés. La cuenta atrás para las vacaciones escolares ha comenzado y los profesores hacen balance. Según una encuesta realizada por el sindicato CESIF nueve de cada diez docentes afirma haber sufrido momentos de estrés, angustia o hartazgo durante este curso. Ha sido complicado gestionar las clases pero en compensación los profesores también reconocen que los alumnos se han portado mejor y que han rendido más. Termina un curso que empezó con la mochila llena de temores. Tuvimos que soportar el estrés ciertamente del miedo al contagio. Gracias a Dios con la llegada de la vacuna pues la verdad es que la gente bueno los profesores nos hemos relajado más y estamos de alguna manera más confiados. Lejos queda el inicio de año cuando hubo el mayor número de aulas confinadas. Después de navidades la tercera ola sí que impactó bastante en los centros educativos pero que luego yo creo que gracias al esfuerzo de los equipos COVID de los equipos directivos y vuelvo a repetir de las familias y la comunidad educativa pues hemos superado yo creo que con muy buena nota. Para los profesores ha sido complicado combinar clases presenciales y virtuales sobre todo en los grupos burbuja. Sí que es cierto que en un principio a nosotros nos desbordó pero hemos aprendido ellos y nosotros. La preocupación por sus alumnos este curso ha sido mayor. Si está pasando una situación complicada en casa con familiares enfermos pues a veces nos hemos visto un poco impotentes y ha sido difícil. La convivencia en los centros ha mejorado en parte por una mayor vigilancia de los profesores. Lo más complicado era que cumplieran las normas normas estrictas y yo creo que las han cumplido. Los grupos más reducidos para cumplir con la distancia de seguridad han tenido ventajas. Las notas de los alumnos han subido este curso. En Valladolid la policía ha detenido a un menor de 16 años por acosar sexualmente y chantajear a otra menor a través de una red social. El arrestado se hacía pasar por una chica. La víctima de tan solo 11 años también tenía creado un perfil falso en esta plataforma. Fue su extraño comportamiento el que alertó a la madre totalmente ajena al uso que su hija hacía del teléfono móvil. Había enviado a su acosador las fotografías íntimas que le exigía. Es muy importante que con los menores cuando tengan dispositivos que tengan acceso a internet que los tengan controlados y vean si pueden estar siendo víctimas de algún tipo de acoso como en este caso o al revés que sean ellos los acosadores. Se construyó hace ya 10 años con 300.000 euros procedentes del plan E de Zapatero pero nunca ha funcionado y los vecinos de San Andrés de Montejos en Ponferrada están hartos de tener vacío el consultorio médico mientras tienen que trasladarse a 5 kilómetros de distancia para las consultas. Hoy han querido sumarse a la presentación de la PNL que el grupo parlamentario socialista llevará este viernes a las cortes autonómicas una proposición no de ley en la que instan a su apertura. Me tengo que desplazar a Ponferrada estos 10 días se han dado con la tensión mal sube baja baja sube y así estamos. Y es una inversión hecha ahí que deberíamos de estar beneficiándonos de ello. Cada día somos más mayores. El edificio está impecable porque no se ha usado falta personal que lo use una enfermera un médico lo que sea. No solo servicios también oportunidades de empleo serán claves en la estrategia de población en la que trabaja el Ejecutivo Autonómico y que presentará en septiembre. Así lo remarcaba esta mañana el vicepresidente de la Junta en una jornada en Zamora donde ha puesto en valor los datos de residentes en la comunidad. Por primera vez en 20 años el saldo de los habitantes que llegan de otras comunidades autónomas es positivo en 5.700 personas. La pandemia ha supuesto un incremento de la población en provincias como Segovia y Ávila de más de 3.000 habitantes. Hemos reorientado y vamos a reorientar esperamos presentar ya la estrategia a la vuelta del verano la estrategia de lucha contra la despoblación primero no es solamente un problema de prestación de servicios es un problema de oportunidades ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Generar oportunidades generar posibilidades de trabajo a nuestros jóvenes y luego potenciar el balance migratorio positivo. Robaban la documentación personal para después suplantar la identidad y conseguir grandes sumas de dinero en los bancos. La Policía Nacional de Soria ha detenido a cinco personas en la operación Jordán que llegaron a sustraer más de 40.000 euros. Se han resuelto estas estafas a seis personas algunas con vínculos cercanos a los detenidos. Se utilizaba la documentación de otras personas para intentar abrirse cuentas bancarias o intentar realizar transferencias fraudulentas y mover el dinero de forma que fuera difícil de rastrear para nosotros. Expediente sancionador contra cuatro entidades bancarias por posibles abusos con los avales del ICO. Sabadell, Santander, CaixaBank y Bankia podrían haber utilizado prácticas anticompetitivas a la hora de comercializar estas líneas de crédito. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga si estas entidades exigían a los clientes comprar otros productos bancarios para poder acceder a estos créditos. El precio de la luz se lo venimos contando no para de estar por las nubes. Junio va camino de convertirse en uno de los meses más caros de los últimos ocho años. Hoy el precio de la luz está a 94,63 euros el megavatio hora y aunque mañana será un euro y medio más barato a 93 euros sigue siendo un precio muy alto. Si comparamos esta primera quincena de junio con el mismo periodo del año pasado la factura de la luz se ha encarecido un 45%. Pues bien la oposición acusa al gobierno de provocar el incremento de la factura por imponer medidas alejadas de la realidad. Ha sido en el Congreso de los Diputados donde la vicepresidenta cuarta ha avanzado posibles medidas provisionales para intentar rebajar el precio. David Aragonés. Si la vicepresidenta Teresa Rivera no descarta la suspensión temporal del impuesto a la electricidad que graba con hasta un 7% la factura de la luz y que ya se suspendió temporalmente durante algunos meses en los años 2018 y 2019. Ya en la sesión de control Pablo Casado ha recordado las palabras de Sánchez en contra de los indultos y la acusa de romper su palabra para seguir en Moncloa. Tanto él como Abascal han reprochado al presidente del gobierno que hiciera el ridículo en esa cumbre con Joe Biden. Por su parte Sánchez acusa al Partido Popular de dividir a los españoles usando al rey la bandera y... Miente. No conocía de nada hasta que salió haciendo unas declaraciones diciendo falsedades que creo que repitió aquí hace pocas semanas y que por las cuales ha sido condenado dos veces por los jugadores de Madrid y por la audiencia provincial de Madrid. El PSOE ha acusado a Francisco Igea de conspirar para hacer volar por los aires en el último momento el acuerdo que tenían los socialistas con Ciudadanos para alternarse en la alcaldía de Langa de Duero en la provincia de Soria. Los socialistas hablan de transfugismo y no ahorran en calificativos para describir esa situación. El señor Igea estuvo aquí hace un mes y curiosamente estuvo en Molinos de Duero donde no se quedó a comer y sabemos que donde fue a comer fue a Langa de Duero con el señor de Gregorio y con, se supone, el que es hoy después de incumplir el acuerdo el alcalde. Que se produjo una felonía, una traición y un ejercicio de transfugismo en esta tierra quien falta, su palabra, tiene que recibir un castigo y esto es lo que tienen que asumir esta gente o gentuza. La Audiencia Provincial de Valladolid archiva definitivamente la investigación de las primarias de Ciudadanos entre Francisco Igea y Silvia Clemente en marzo de 2019. La magistrada hace suyo el archivo de la fiscal ante la imposibilidad de determinar la autoría de la persona o personas que votaron varias veces para beneficiar a Clemente. Concluye así la vía penal. La investigación se inició primero con una denuncia anónima en los juzgados de Valladolid a la que se unió después otra en Burgos. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. Por muy experto que uno sea siempre surgen dudas lingüísticas de modo que Stilus la guía del buen uso del español es bien recibida por la comunidad universitaria. Siempre surge alguna duda de qué ocurre con esto qué ocurre con las abreviaturas con tales tipos de siglas con tales tipos de acrónimos. Sobre todo cuando tienes que redactar el trabajo final que tiene que estar muy bien y necesitas ese apoyo así que es bueno tenerlo todo en un solo sitio. La plataforma web servirá para que trabajadores y estudiantes hagan gala del título de Salamanca como Universidad del Español pero no quiere imponer por ejemplo hay que decir todos y todas. En el lenguaje inclusivo no estamos hablando de un tema unitario lo que tenemos son distintas propuestas que vienen de distintos sectores o de distintos hablantes y que son variadas. No hay que olvidar dicen los expertos que que el error de hoy es la norma del mañana la mayoría de hablantes son los que van a marcar el ritmo de la lengua. Stilus no quiere competir con la RAE o con la FUNDEU quiere ser la herramienta por excelencia de los universitarios y ofrecerá una sugerencia cada día. En Reynoso en Burgos han restaurado la antigua torre de la iglesia en una de sus salas se ubica un pequeño museo con maquetas y réplicas en 3D de los principales hallazgos realizados en el dolmen megalítico El Pendón. Puntas de flecha cuentas de collar o cráneos es un trabajo fruto de 6 años de investigación. La Bienal de Arquitectura vuelve a detener la mirada en los mejores trabajos nacionales con un contrapunto este año entre las grandes ciudades y la España vacía el certamen reconoce 3 proyectos de Castilla y León que están entre los 70 finalistas. Es un cementerio el de La Colilla en Ávila El proyecto nació hace 20 años y ahora es finalista en la Bienal Española de Arquitectura entre 70 trabajos su singularidad lo ha colocado ahí Las tumbas están diseminadas por el interior siempre hay una tumba junto a un almendro un cementerio es una puerta es un lugar de paso es un umbral y con sus 20 siglos encima también está en la final el Teatro Romano de Clunia en Burgos gracias a un proyecto de restauración diseñado en la Universidad de Valladolid El que un grupo de investigación de la universidad realice proyectos de intervención en el patrimonio los construya y luego sean reconocidos yo creo que es el futuro de la universidad La Bienal reconoce la última fase de las obras en el teatro la escena los camerinos y este subterráneo tan especial denominado anticuario Un sitio fantástico para recolocar todas las piezas de arquitectura que habían aparecido y que ya los almacenes no nos daban posibilidad También la nueva plaza de Mansilla en León está en la final El certamen se detiene esta decimoquinta edición en la España vacía y en los retos de la despoblación En nuestra tierra no tenemos ni disponemos de grandes presupuestos por lo tanto lo que tenemos que disponer es de grandes dosis de imaginación Los ganadores se conocerán el día 28 Valladolid expondrá a premiados y finalistas desde el 2 de julio Nos vamos pero antes un recordatorio esta noche a las 11 y 25 les ofreceremos aquí en la 7 de Castilla y León Televisión un programa especial de diagnóstico que abordará la salida de la pandemia Ahora los deportes nos vemos mañana adiós adiós a las 11 y 25 león y león a las 11 y 25